Estamos en el centro del río, Querétaro, México, empezando un nuevo vlog, vamos. Más que lo que tengo que hacer es hacer un traje charro diferente. No, un traje charro no ha hecho como en 1825. Es que me gusta la versión un pop, pero también es muy buena la versión del pop. Entonces nos vemos en el escenario. El primer show que voy a tocar con ella. Fender Paramount nuevecísima. Impresionante. Fender Paramount nuevecísima. ¿No? ¡No! 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 Ya no ves que así cumplí, pero a mí se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías. Es en mí no una razón para seguir viviendo. No, ya te olvidó que has tocado triste. Amarme hasta el fin del tiempo. ¡No! 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 No lo había dicho. No es por falta de valor al expresarme. Es por tu estatura. Yo soy tan pequeño y tú eres mi gigante. Yo hablo muy querido, tú estás muy distante. Cuando te respiro, siento un remolino dentro de mi vientre. Vuelvo a ser el niño que usaba tus camisas por sentirse un héroe. No somos los mismos, menos diferentes. A pesar del silencio de tu corta palabra, sé que he visto en tu alma. Aunque siendo sincero, me gustaría escucharte. Y siendo un hijo, te quiero. No eres por abrazarte. Un peregrino del tiempo. Un sembrador del ejemplo. Padre mío, te quiero. 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 Música 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 y que viajamos por todo el mundo entero, bueno, no todo el mundo, pero toda la región. Gracias. Oigan, la verdad que muchas gracias a todos, como dijo mi hermano, por estar aquí. ¡Ah, qué barbaridad! Oye, perdito de mezcal. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver, pero tu crecer no se quedará conmigo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, será mejor. Se está llegando la hora de mi partida, se está acercando poco a poco mi final. Adiós amigos, adiós prenda querida.